Ahora vamos con la fase de actualización, ya en este momento tenemos la de listado, también la de creación y por supuesto la de eliminación que hicimos en el video anterior. Vamos a arrancar con la siguiente, para eso vamos a buscar el componente, la página de SavePage, que es la que tenemos acá, que también vamos a emplear para actualizar. Son muy pocos los cambios que tenemos que hacer por acá. Ahora bien, lo interesante de aquí es que nosotros vamos a recibir un argumento más, por parámetro, cuando entramos a esta página, que estamos llamando en el momento simplemente por acá en el de push, bueno, sería control F, pushName por acá, vamos a pasarle un argumento. Tanto para el de crear, como para la fase de actualizar, que lo vamos a recibir por acá, justamente la función llamada build. Así que por acá voy a crear node, que lo puedes colocar perfectamente, esta constante, esta variable llamada node, lo puedes colocar por acá, de manera global, si es lo que tú quieres, pero yo lo voy a colocar por acá. Aquí simplemente tenemos que recibir un argumento. Para recibirlo sería, modal route, por aquí lo tenemos, le tenemos que pasar el contexto, punto of, por aquí le indicamos context, con, aquí lo tenemos, punto settings, punto arguments, por aquí lo tenemos, y con esto, supuestamente, se lo tenemos que pasar al front state que tenemos acá, se lo pudiéramos colocar por acá, y acá colocar aquí, final, porque es básicamente un style de widget, por lo tanto tiene que ser final, node, node, nos va a dar un error, intentamos crear el constructor, para eso le presionamos acá un control punto, para que aparezca este diálogo, y por aquí lo definimos, pero vas a ver que nos da un error, que nos indica que básicamente está dando conflictos, con los que tenemos por acá, los de tipo control que tenemos acá, por lo tanto no podemos emplear este esquema, por lo tanto vamos a brincar esta clase que tenemos acá, voy a cortar todo esto, y voy a pasarlo directamente por acá, y ahora todo el build, voy a cortar el container, todo el container, hasta por acá, voy a cortarlo, voy a regresar por acá, y voy a definirlo por acá, en esta misma clase, va a ser, va a devolver un widget, va a ser una función que voy a llamar simplemente bill, from, lo que tú quieras, y va a ser todas estas operaciones, y listo, por acá para el nombre voy a indicarle un guión bajo, porque es de carácter privada, y es la que nosotros vamos a llamar por acá, va a recibir también las notas, colocamos node, y también node, node por acá, porque más adelante vamos a hacer una validación con las notas, y ya con esto podemos eliminar toda esta clase, que no vamos a emplear, por lo tanto ya con esto nosotros podemos recibir y operar perfectamente con la nota, siendo un stale widget por acá, perfecto, ya con esto podemos regresar por acá, y pasarle una nota vacía, en este caso sería para la fase de creación, nuestro flow action button, que sería este componente que tenemos acá, que obviamente para emplearlo no necesitamos una nota, así que vamos a pasarle una nota vacía, node.empit o algo por el estilo, pero para eso necesitamos crear un constructor completamente vacío, buscamos acá el de notas, y por acá vamos a crear un constructor vacío, con nombre, un constructor con nombre completamente vacío, node.empit, así lo voy a llamar, colocamos un punto y coma, y nuevamente tenemos otro error, si chequeamos, pero es que nos va a indicar que las variables final siempre tienen que estar definidas, por lo tanto voy a quitarle el final de todo esto, guardamos, ya lo recibe perfectamente, por lo tanto lo podemos emplear aquí perfectamente, y aquí lo tenemos, ahora bien, para la fase de, sería el listado, vamos a buscarlo rápidamente, nuestro control p, bueno, sería control f, list, list, list style, aquí lo tenemos, por acá vamos a colocar el icono para editar nuestro registro, voy a colocar aquí un icono, para eso aquí colocamos, trailing, y aquí podemos colocar icon, de icons.edit, se llama, edit, voy a quitar esto, por dios, si guardamos, aquí lo tenemos, perfecto, pero para que esto pueda ser clickeable, puedes colocar aquí en el state, un, un tab, pero no es lo que yo quiero hacer, ya que yo solamente quiero editar, este registro, esta nota, cuando le pegue un clic a este botón, por lo tanto, vamos a colocar aquí un botón, control p, vamos a mapear esto en un widget, y va a ser de tipo material, material, button, o el que tú quieras, aquí coloca lo que tú quieras, el botón que tú quieras, el widget que tú quieras, es lo que sea, en mi caso va a ser este, voy a colocar acá, un on press, y básicamente aquí vamos a hacer la navegación, ¿de qué? de la nota que tenemos acá, colocamos, note, en la posición, y, y aquí le estamos pasando la nota, por lo tanto, en ambos partes, le estamos pasando una nota, aquí sería una nota completamente vacía, para la fase de creación, y aquí sería una nota existente, que tiene un ID, registrado en la base de datos, por lo tanto, ¿qué podemos hacer en este punto, con la bendita nota? ya podemos cerrar esta página, y también la de notas, aquí no deberíamos necesitarla más en este punto, ahora por acá viene lo bueno, por acá con la nota, podemos inicializar, nuestros campos de tipo textos, que tenemos, por acá, para eso, por acá vamos a crear una función llamada init, también privada, y en bajo init, va a recibir nuevamente la nota, node, node, y va a ser simplemente un title controller, bueno, title controller, punto text, va a ser igual a, node, punto title, aquí lo tenemos, bueno, hacemos lo mismo con el content, aquí colocamos, content por acá, y también, content por acá, y tenemos que llamar esta función, justamente, antes de nuestro retorno, colocamos, init, guardamos, y por aquí lo tenemos, perfecto, y si vamos a la fase de creación, aquí lo tenemos, completamente limpio, y nuevamente la edición, aparece así, perfecto, ya prácticamente tenemos todo listo, lo único que tenemos que hacer en este punto sería, la fase de guardado, justamente la que tenemos, por acá, tenemos que preguntar por el estado de la nota, para eso fue que yo le pasé por acá, la nota, así que nuevamente por acá, podemos preguntar si, cuando el formulario es válido, voy a quitar esto, if, node.id, por ejemplo, si esto tiene un valor numérico, significa que, tiene un identificador válido, cualquier otra cosa, vamos a crear, así que colocamos acá, un else, para la fase de, insert, voy a quitar el acento, no me gusta colocar acentos, voy a rodar esto, y por acá estamos en la fase de actualización, que vamos a hacer una operación muy similar, a la que tenemos por acá, voy a colocar, update, vamos a mandarle la nota, la nota que queremos actualizar, y listo, por lo tanto, por acá tenemos que, actualizar la nota, colocamos node, punto title, va a ser igual a, title, lo contrario que hicimos anteriormente, porque en este caso, el controlador tiene, el contenido correcto, que queremos cambiar, por lo tanto, lo mapeamos por acá, simplemente, estamos actualizando la nota, que vamos a actualizar en este punto, la función que ya vamos a crear, por lo tanto, ahora tenemos que, crear esta función, vamos a operation, vamos a duplicar, el de delete, por ejemplo, y voy a colocarle, simplemente, update, es muy similar a este, tenemos que emplear la base de datos, por supuesto, aquí colocamos, update, que si revisamos, vamos a ver que, recibe, tanto, bueno, esto se, colió por acá, recibe tanto, por Dios, el string de la tabla, como los valores que queremos mapear, básicamente un mapa, y también recibe lo que sería, el where, y básicamente los datos, por lo tanto, es una estructura, exactamente igual a esta, pero por aquí le tenemos que enviar los datos, y donde que resotenemos los datos, recuerda que ya nosotros, tenemos acá una función, llamada to map, que convierte nuestros datos, en un mapa, por lo tanto, lo podemos llamar aquí, perfectamente, y fácilmente, de la nota, con los valores que ya actualizamos, justamente por acá, así que con esos datos, actualizados, colocamos, no, punto, to map, y esto sería, prácticamente, todo lo que tenemos que hacer por acá, todo lo demás queda exactamente igual, así que guardamos por acá, guardamos por acá, no tenemos ningún error, y ya podemos probar perfectamente, voy a recargar por si las moscas, regresamos por acá, aquí lo tenemos, si lo editamos, voy a colocar aquí, por ejemplo, test2, aquí voy a quitar todo esto, test content, guardamos, vamos atrás, tenemos que hacer varias cosas de navegaciones, pero eso no ocupamos luego, y si le damos a editar, vas a ver que aquí aparece perfectamente, el contenido editado, puedes recargar perfectamente, para visualizar, si la data se guardó correctamente, la base de datos o no, según la operación que hicimos, por acá, el duplicate, pero vas a ver que, aquí lo tenemos, todo funciona correctamente, así que ya con esto terminamos, la siguiente fase, que sería, la de actualización,